Organizado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Seminario Nacional La Comunicación como Derecho Social para seguir avanzando y consolidando la democracia. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un avance muy importante, pero es un avance que preparó un camino, y ese camino lo debemos transitar. Y se debe transitar con cada vez más contenidos nacionales y populares, con cada vez más medios que respondan a esa lógica de construir una comunicación al servicio de las necesidades de las mayorías populares, y no de muy pocos como ha sido en las últimas décadas en nuestro país. El rasgo distintivo de la etapa de estos gobiernos nacionales y populares que se expresan en la mayoría de los países de la región, tiene que ver con haber puesto nuevamente a la política como elemento para la disputa de los nuevos sentidos. Esto es algo que le ha molestado muchísimo a las corporaciones económicas y mediáticas, que todavía no tiene el reflejo que debería tener a través de la comunicación. Aún hoy, algo así como el 82% de los mensajes que circulan a lo largo de nuestra región son resueltos solo por cuatro grandes grupos infocomunicacionales. Eso es necesario revertirlo, para eso debemos aprovechar esta etapa, y en ese contexto es importante que sea la política, entendiendo la política como la herramienta de transformación de una sociedad la que pueda llevarlo adelante. Tenemos que resignificar lo que es la libertad de expresión. Hasta ahora la libertad de expresión, la ejercían aquellos que tenían en sus manos la propiedad de grandes medios de comunicación. Hoy acá se va a hablar de las radios comunitarias, de las radios escolares. Nosotros estamos constituyendo una red de radios escolares a nivel nacional que se comunican entre sí, que van de alguna manera siendo portavoces de la posición de los pueblos y de las pequeñas comunidades. Acá se están produciendo contenidos, hoy lo hablaba Sergio Fernández Novoa, en su tema ha producido una serie que es la de diálogos fundamentales, que forma parte de los nuevos contenidos y estamos trabajando para que esta ley que se aprobó no quede en un papel escrito, sino que el avance de las organizaciones sociales construya nuevos espacios de libertad de expresión. Gracias. Gracias.